El viceministro del Interior, General Freddy Ramos, visitó la ciudad de Macas para firmar un convenio con la AME, Asociación de Municipalidades del Ecuador, para fortalecer la seguridad. El acto se realizó en el Salón de la Ciudad, este jueves 29 de diciembre del 2022. Al General Freddy Ramos, viceministro del Interior, que nuestra ciudad se siente honrada al contar con vuestra presencia. Señor viceministro, no es el municipio de Morona. Todos los municipios del Ecuador hoy estamos dispuestos a asumir este compromiso para la dotación de recursos, asignación de recursos para equipamiento, para infraestructura tecnológica, infraestructura física. Aquí, particularmente en nuestra ciudad, existe el abigeato. Y por ello, quiero que le lleve este mensaje al señor ministro del Interior, a nuestro buen amigo, el coronel Juan Zapata, que estamos dispuestos a poner la partida presupuestaria para el año que viene, para construir los UPCs en los puntos de salida de la ciudad de Macas y del cantón Morona. Eso es lo que ha pedido los ciudadanos, el hombre ganadero, el hombre humilde, trabajador, que ve con mucha tristeza que el fruto de su arduo trabajo se pierde por estos bandidos que se dedican al robo de ganado. También, señor viceministro, somos conscientes de que el tema de la inseguridad que azota a todo el Ecuador no es un tema aislado, no se trata de la delincuencia común. Yo llamo a esto ligas mayores, donde ningún alcalde y alcaldesa estamos en este momento preparados para asumir competencias que al momento no nos corresponde. Pero eso no significa que vamos a mirar a los costados, vamos a apoyar en lo que le está haciendo falta en este momento a la policía. Sí, logística, movilización, dotación de caminetas. Y vamos a dar el ejemplo como presidente de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas aquí en nuestra ciudad, capital de la capital de la provincia de Morona, Santiago, que muy pronto será la capital de la Amazonía ecuatoriana. Vamos a unar esfuerzos para declararle la guerra, ¿sí?, a la inseguridad, a la delincuencia. Pero el tema del narcotráfico, sí, y ligas mayores, ningún alcalde, ninguna alcaldesa va a asumir roles por lo que no estamos debidamente preparados. Intervención del general en servicio pasivo, Freddy Ramos, viceministro del Interior. Hemos estado acostumbrados a enfrentar una delincuencia común, hemos estado acostumbrados y también la normativa ecuatoriana ha estado diseñada para enfrentar esa delincuencia común. Usted lo decía, estamos en ligas mayores, estamos enfrentando a una delincuencia compleja, estamos enfrentando a una delincuencia organizada, estamos enfrentando a una delincuencia transnacional. Y si ellos están organizados, los delincuentes están organizados, con mayor razón nosotros, las instituciones del Estado, con mayor razón la misma ciudadanía, todas las autoridades, estamos en esa obligación legal y en esa obligación moral de enfrentar este tipo de violencia que cada vez es mayor. El Ministerio del Interior, como ente rector de la seguridad, es el articulador, justamente el encargado de esta planificación, el encargado de la política pública en materia de seguridad y, como decía, el articulador con los gobiernos autónomos descentralizados. La firma de este convenio que estamos ahora, motivo de esta reunión el día de hoy, obviamente nos abre el camino a todos, nos da una herramienta marco para que podamos ya en lo específico con cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados para que podamos ir firmando e ir desarrollando y ejecutando todo lo que está previsto dentro de la planificación. Y ya lo decíamos también, ya lo decía el señor alcalde, no podemos dar una sola receta para todo el país. La misma receta no es para Esmeraldas, no es para Guayaquil, para Quito, o para Macas, o para cualquier ciudad del país. Tenemos una planificación, una estrategia macro, los planes están elaborados, tenemos el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Orden Público, tenemos las estrategias para enfrentar el narcotráfico, para enfrentar la delincuencia organizada. Y todo eso va aterrizando a territorio de acuerdo a la realidad de cada uno de los territorios. La problemática en cada territorio difiere en varias formas, pero en el fondo están trabajando esas organizaciones criminales que nos están afectando absolutamente a todos. Si bien es cierto, hoy vamos a firmar este convenio, pero el hecho de que no haya habido este convenio tampoco ha sido obstáculo para que ya sigamos trabajando con los diferentes gobiernos autónomos descentralizados. Ya hemos firmado varios convenios con algunas municipalidades, con algunas prefecturas del país, con instituciones públicas, con instituciones privadas, para que podamos dar ese apoyo y ese fortalecimiento institucional para enfrentar este problema de la inseguridad. Por eso que estas acciones coordinadas, articuladas, siempre van a ser beneficiosas. Ejemplo de eso es, y bien lo decía el señor alcalde, y hago también extensiva las palabras del señor ministro, ejemplo de eso es Morona-Santiago, ejemplo de eso es esta ciudad, ejemplo de eso ya son algunas otras ciudades con las que ya hemos firmado, con las que ya tenemos evidencia clara de que se están ejecutando esos apoyos. El tema de las cámaras, del tema de movilización para la Policía Nacional, el tema de equipamiento, estamos trabajando, ya se lo ha hecho con incrementar el talento humano en la provincia, es público, es público que hemos graduado ya en los últimos meses del año, alrededor de mil ochocientos policías, ingresamos ocho mil quinientos nuevos aspirantes a policías, vamos a ingresar una cantidad similar posiblemente en un par de meses, entonces se está incrementando. Y dentro de la planificación estoy, primero no es que sea un ofrecimiento, ya hemos enviado el cincuenta por ciento de lo ofrecido, estoy seguro que lo vamos a hacer muy pronto el otro cincuenta por ciento y esperamos que sea más, más de lo ofrecido. Eso obviamente obedece a una planificación, que lo estamos haciendo directamente con Policía Nacional, Policía Nacional es quien al Ministerio nos da sus requerimientos, nos da sus necesidades y podemos nosotros planificar y responder a esas necesidades que van en beneficio de la ciudadanía. La seguridad, la seguridad no tiene colores, la seguridad no tiene ideologías, el tratamiento de la seguridad obedece a un análisis técnico, el tratamiento de la seguridad obedece a una necesidad de la sociedad, el gobierno nacional está haciendo ya las adquisiciones de equipamiento para la Policía Nacional, se está trabajando en temas de chalecos, temas de armas, municiones, uniformes, vehículos, motocicletas, tecnología de comunicaciones, equipamiento para investigación, inteligencia, etcétera. Es decir, vamos de acorde, vamos de acorde a estas necesidades y hay que ser claros, el apoyo que están dando este momento los gobiernos autónomos descentralizados es enorme, es enorme y también les comprometemos a que seamos claros en los apoyos que se está dando y muestra de eso es el convenio que se está firmando. No sé cómo esté acá esa realidad, pero en las ciudades grandes la gente que le roban un espejo del carro lo primero que va es a un sitio informal a buscar el espejo del vehículo y a comprarlo muy barato. ¿Qué es lo que está haciendo automáticamente? Diciéndole al delincuente anda y roba otro espejo igual al mío porque yo necesito por darles un ejemplo. ¿Qué sucede con gente que engaña a otras personas más vulnerables y tratan de venderles propiedades que no les corresponde y se producen las invasiones? Y claro, ahí viene la problemática a tratar de que las autoridades locales que los municipios tengan que en esas invasiones tener que regular, tener que dar servicios básicos y ya sale de todo, de toda planificación. Entonces, este tipo de actitudes a veces también conllevan a que la policía tenga que ocuparse en otras cosas no digo que no le corresponda pero que le distrae más allá de lo que podría hacerlo o que podría en ese tiempo dedicarle a la seguridad. El día de hoy, como saben, estamos ya firmando el convenio este convenio va a permitir que con cada uno de las municipalidades podamos ir a lo específico y tener esos apoyos que de acuerdo a los compromisos que tenemos compromisos de los GATS compromisos del Ministerio del Interior y compromisos en conjunto podamos ejecutarlo de la mejor manera estamos seguros estamos seguros que el 2023 va a ser el año de la seguridad ciudadana en todo el territorio ecuatoriano Sandra Marleni González Exprésate Morona, Santiago